Hola Géminis, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Samy Tarot. Vamos a orar el día de hoy, siempre oremos, ¿sí? Es una llave mágica que hay muchas cosas. Oremos por todas aquellas personas que están tomando en este momento decisiones importantes en su vida para que el cielo, la fuente, el universo y sus guías espirituales les den la suficiente claridad mental y la sabiduría para tomar las mejores decisiones para ellos y las personas que los rodean. Si eres tú esa persona, escribe, choesta en los comentarios de este video para que se cumpla así, de esa manera. También agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Y si quieres que ore por algún otro asunto por ti, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo te responderé con mucho amor, con un like y con un corazoncito en la menor prioridad posible. Te quiero muchísimo, te llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. El arcángel más guapachón, el arcángel Sandalfón, te dice, disfruta más de la vida, sonríe, escucha música alegre, que alegre tu alma. Dibuja dejándote guiar por la inspiración y dale una sonrisa a tu vida. Aprovecha este tiempo en ver dentro de ti y apreciar la magia de la existencia antes de volver a tus actividades cotidianas. Bueno, un mensaje muy, muy bonito para ti. Bueno, mi querido y mi querida Géminis. Ahora sí vamos a responder el día de hoy una pregunta muy, muy especial. ¿Qué nos dice mi querido Géminis el día de hoy? ¿Qué quiere realmente esa persona de ti? Pero primero vamos a hacer una lectura general. Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, tú tienes que tomar una decisión con respecto a cierta, ¿cómo te digo? A cierta inversión que tengas que hacer. Analízalo muy, muy bien. Hay personas que realmente te tienen bastante, bastante envidia precisamente por que eres una persona con bastante conocimiento en el área que tú te estás desempeñando en ese preciso momento. Tal vez no vas a esa velocidad que tú quieres, pero es un buen camino el que tú has escogido para poderte realizar como persona, ya sea en tu aspecto laboral o tu aspecto personal. Esta situación de esta buena decisión que tú has tomado, no importa si es que tú hayas conseguido mucho hasta ahora o poco hasta ahora, pero hay personas que te envidian muchísimo. Y no hay a veces hechicería más fuerte que la envidia. Entonces contra esa envidia te invito muchísimo a hacerte tus rituales, tu limpieza del huevo, a cargar tu limoncito pequeñito en tu cartera, en tu bolsa, verdecito. Y cuando se ponga feo pues lo cambias, el limón absorbe todas estas energías negativas. También puedes colocar un vaso cerca de tu cama con agua y con sal. ¿Listo? Si no tienes sal gruesa, bueno, sal común y corriente, no importa qué tipo de sal sea. ¿Listo? Mira, tú necesitas mayor paz y tranquilidad en este preciso momento. Así que pide también a tus guías espirituales que te den esa paz y esa tranquilidad que tú necesitas. Pero también debes alejarte de personas realmente tóxicas. Te espera en un futuro más bien cercano. Ese ascenso que tú has estado esperando te espera definitivamente. Bueno, tienes que cuidar muchísimo más tu salud física, ir al médico, hacerte checar, tener una alimentación más sana, me dicen tus guías espirituales en este preciso momento. Las cosas, tal vez en este momento te sientes muy nervioso, muy nerviosa, pero viene para ti un futuro bonito, un futuro bueno. Es una persona muy trabajadora, eres alguien que consigue todo aquello que siempre desea. ¿Listo? El trabajo te traerá abundancia, te dice precisamente este angelito en este día de hoy. Hay personas que quieren lo que tú tienes, hay personas que anhelan tu posición laboral o económica o de estudios o de trabajo. Tienes un familiar que está en este preciso momento, es momento de que lo vayas a ver y compartas con esa persona. ¿Listo? Y que le des un amor de aliento porque la necesita ya ya mismo. El arcángel Jofiel te dice, alegría es lo que te define, al comenzar a llover, me disculpan por la lluvia y la queridez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor, abre tus alas para volar alto y no te subestimes. ¡Guau! Entonces, más alegría a disfrutar más de lo que tú tienes y avanzar a crecer y seguir adelante. Bueno, ahora sí vamos a responder la pregunta que queríamos responder. ¿Qué quiere realmente de ti esta persona? Bueno, está lloviendo y se te escucha muy fuerte. Bueno, me disculpan porque ya vamos a terminar. ¿Qué es lo que piensas en esa persona especial para que respondamos esa pregunta en este día de hoy? Bueno, la verdad es que es una persona que quisiera que tú le respondieras, que te definieras. Te ve muy, muy duda, o sea, que dudas demasiado sin seguir un paso más allá con esta relación. Que la verdad es como que, como que fue en muchos peros en eso. A veces te escudas en la familia, en el trabajo, en todas estas situaciones como personales y como que no te ve muy decidido o como muy decidida. Definitivamente quisiera que tú le dieras esa buena noticia de decirle, bueno, mi amor, ya vamos a avanzar, vamos a seguir adelante. Vamos a ver qué me desespera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Bueno, van a haber muchas intrigas, muchas dudas, van a haber, van a, o sea, van a surgir unos chingles horribles, ya sean del uno o del otro. Pero ustedes van a triunfar. Sobre esta situación, ustedes van a triunfar. Porque se van a unir, porque la verdad se van a dar cuenta de absolutamente todo. Bueno, ¿listo? Y va a llegar una época bonita para esta relación. Si aún no te decides por esta persona, decidete porque viene algo muy bueno, algo muy grande para ustedes dos. El éxito de esta relación es que ustedes dos se fortalezcan como personas individuales y como parejas. Con amor, con sabiduría, con respeto, con fidelidad, con ser cómplices el uno del otro. Con llevar también una vida íntima más, ¿cómo les digo? Más constante entre ustedes dos. Les conviene muchísimo irse lejos. Tal vez mudarse de casa, mudarse de país, mudarse de estado, mudarse de ciudad, lo que sea. Pero irse lejos de personas tóxicas que no les convienen a ustedes absolutamente para nada. Un borrón y cuenta nueva es lo mejor que podrían hacer ustedes en esta relación. Bueno, te dice el alcángel Uriel, yo te estoy ayudando con tus estudios y aprendizajes de vida. Presta atención a las nuevas ideas que te estoy repitiendo. Persigue tus sueños, cree en ti persistentemente y verás que se harán realidad. Bueno, a creer muchísimo más el uno en el otro. A estudiar, ¿listo? Porque mira, toda relación requiere invertirle, no solamente dinero y tiempo. También hay que invertirle conocimiento, hay que invertirle ganas, amor, pasión, ¿listo? Lean entre los dos o vean videos entre los dos de cómo mejorar la relación, de cómo hacer proyectos juntos, de cómo avanzar ustedes dos. ¿Listo? Las cosas se hacen día a día, paso a paso, ¿listo? Las relaciones que ahorita en ese momento son estables no es porque nunca hayan tenido problemas. Es porque han tenido problemas y han sabido manejarlos y como que gestionarlos juntos, ¿listo? Avanzar juntos, crecer juntos. Hay cosas que sí son bastante reprochables, el irrespeto, la infidelidad, todas estas situaciones, pero mientras hay amor, mientras hay vida, hay esperanza, ¿listo? Mientras el amor es debido, vivo, hay esperanza. Respetándose los unos a los otros y avanzando, ¿listo? Juntos y también permitiendo que la otra persona avance de manera individual. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y si quieres escribir algo especial para ti en los comentarios de este video, puedes escribir Llega la paz, la prosperidad a mi familia, a mi pareja y a mi vida. O escribe que está en los comentarios de este video. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.